y yo te conozco como gran tacaña verdad pero con tu dinero una cosa que sea tacaña pero con dinero que te mandan para esto la verdad es que a mí por eso no me gusta hacerme cargo de este tipo de cosas porque hay personas como usted y es cierto yo no hago un buen trabajo y por eso no me gusta hacerme cargo de las cosas personas como yo yo a usted que le gusta esto de decoración cree que la vez hizo buen trabajo con 500 dólares exactamente entonces le ayudaste a vos te echan el clavo vaya chicle y eso lo digo a tus espaldas y así le vas a ir a guanaco también mira lo que yo digo que para 500 dólares está pobreza hija o sea en lugar que sobrara dinero mejor lo han utilizado para eso la cantidad de dinero que era ah entonces y 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 me me va a disculpar pero aún no te estoy criticando tu decoración sino al contrario estoy diciendo que está bonita lo que estoy diciendo yo que hicieran 500 dólares me siento como cuando le mandaron celular compañero a la vez y estafado y 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 había 200 dólares que te sobraron que pudiste haber ocupado para dejar dos mesas bonitas de postre la plaga le canta así las mañanitas que cantan hoy por segundo de año se las cantamos así despierta dije a mi despierta que ya amaneció ya los pájaros cantan la luna ya se metió qué linda esta mañana en que vengo a saludarte feliz de todo tu gusto y placer a felicitarte la luna amaneciendo ya la luna ya los dio la luna y la luna y la luna y las mañanitas se sintieron pobres no sé por qué pero este está rico tiene comida voy a estar armando hay disculpe la pobreza de mentalidad de la de la vez y es que la verdad es cuando yo te pregunté me dijiste que guanaco te dijo a lo que tú quieras sorpréndeme y sinceramente a ver toda esta pobreza lo único bonito es la decoración pasable porque si te dejan a bote encargada va a gastar 100 dólares lo demás ahí va a estar 2.900 guardados porque tu mente no piensa en grande entonces armando las intenciones de su amigo guanaco era que usted tuviera un mega guau cumpleaños por esa razón es que mandó 500 dólares y aparte de eso le pagó la vez y para que sea algo bueno un rojito para la vez y para que hiciera buen trabajo yo que fuera guanaco le pidiera que me devolviera ese dinero le dame refund dame refund ahí dice no te acabó lo que interesa el piso bienvenido que bien bienvenido vaya entonces armando hay disculpe la pobreza de mente de la vez y otra cosa mire otra cosa pero hoy hicimos a acabar la gladia no lo mismo de siempre que piense que la vez y le pregunta a la norma que es lo que más le gusta a chaparrito chiquitín porque ella conoce su gusto va y le dijo mira le dijo le dijo la norma aparte de la chelita que siempre lo voy a visitar y le dijo o sea la prima la mona no es a pesar que esos botes y porque ya no llega verdad ya no llega verdad ya no llega para aparte de eso le digo lo que más le gusta a mi hermano a mi hermano le dijo en la sopa de gallina india le cierto hermano vaya viendo la vez y le dijo a la gladi clave aquí está cuando le dio cuando le dio entonces vino la gladi y se va a comprar ocho gallinas camarada la diferencia que son rojas no estamos hablando a ver si que eran 500 dólares no es no es eso si el amigo compadre guanaco dice es para que lo usen para el cumpleaños es para que lo usen para eso que se sintiera el importante la mujer más dichosa del mundo entiende eso entiendo eso hicieron por lo menos un poquito peligro yo no tuvieron aquí la carne de peligro y ni quiero un pedacito asado la llevaron a guardar allá no dice que más duro pues por eso yo yo solo sinceramente si fuera guanaco dijera buen intento pero me fallaron a la próxima si quieren algo bueno y así que le mande si a la vez y el dinero le dice dale siendo la ley van y que se encargue ella de eso algo así sería y que le diga que ella le diga hay 500 dólares para eso y ella se rebusca con demás cuando yo dije no porque si le dijimos verdad no yo al lunes no puedo es sagrado ay es cierto es sagrado es sagrado envidioso no vaya esta es armando lo I'm sorry for you my friend pero si le hiciste vos como no le va a gustar al hombre obviamente si pues te gusta lo que es la chiquita todo lo que confiese con su boca será cierto ay ya estuvo que el otro lunes va a venir moreteado como lo tienen así esta bonito no la verdad que le agradezco primero a guanacoa por poner el dinero y siempre acordarse de mi y también a los que fueron partícipes de la decoración de ir a comprarle un día que solo la deis y vos estás pagada no digas nada que fue favor que estás pagada y también a todos y también a todos ustedes por acompañarme yo que fuera guanaco me decepcionara de vos no te voy a no te volviera a dar una misión y te estás burlando de él fíjate sabía no de mí no que de él no me estoy burlando de él porque él me conoce de bruto y ¡Suscríbete al canal!